Gloria a Dios Te bendiga más el Señor Sí Señor, gloria a Jesús Estamos gozosos de estar en su casa Para alabarle y glorificar su santo y bendito nombre Vamos a comenzar a cantar una alabanza Que su título es Espíritu de Vida Sí Señor Y todos nos vamos a envolver en un mismo Espíritu Sí Señor, aleluya Oiga, saluda al que está a su lado Gloria a Dios Deja un nombre bendiga al que está a su lado Qué lindo Dios Oiga, dígale que estamos en la casa de Dios Y que vamos a gozarnos y adentrarnos de su presencia Aleluya Cristo Dios Cierra tus ojos y medita en esta alabanza Aleluya Eleva tu Espíritu y tu alma Que Dios ha alegrado y sorprenda Estoy aquí Estoy aquí El mundo es el Señor Tú eres mi vida Mi fortaleza Que Dios que te ha alegrado y sorprenda En tu corazón Y tú me ha alegrado y sorprenda 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 Estoy a ti, Señor, aleluya, gloria. Tú eres mi vida, mi corazón, queda en ti, tu corazón, Dios sincero. Espíritu de mi alma, mi corazón, queda en ti, tu corazón, Dios sincero. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!